7.50 minutos de la mañana, Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, jefe de la bancada del gran polo patriótico ante la Asamblea Nacional. Diputado, dejamos pendiente el segmento anterior. Para este próximo 1 de septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática ha hecho una convocatoria que ratificó ayer, por cierto, en este mismo espacio, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Dicen que necesitan marchar para exigir al Consejo Nacional Electoral la realización del referéndum revocatorio contra el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Su opinión respecto de esta movilización? Se tomaron unas vacaciones, ¿no? Por todo el mes de agosto. De pana desaparece todo el mes de agosto. Y yo creo que tiene que ver, bueno, con la incapacidad que han tenido para movilizar en los últimos meses. Creo que uno de los diputados de ese mismo partido lo decía. Reconocemos que no nos están respondiendo, que no hay movilización. Yo creo que tiene que ver con una errada lectura del momento político. Ahorita la mayoría de los venezolanos no les interesan las peleas en la Asamblea Nacional, las peleas por las candidaturas a gobernadores, las peleas por el coroto, como yo lo llamo. Les interesa que resolvamos los problemas. Y los problemas los vamos a resolver trabajando, es produciendo. El presidente ha propuesto una agenda. Una agenda de los 15 motores, una agenda bolivariana, una gran misión, los CLAP. La oposición puede estar de acuerdo o en desacuerdo, está bien. Bueno, que propongan algo alternativo. Pero uno dice, no, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con eso. Lo que queremos es gobernador, lo que queremos es revocatorio. Eso va a resolver los problemas de la cola, va a resolver el problema del desabastecimiento. No lo va a hacer. Pero además lo hacen con fraude, todo ese esfuerzo que están haciendo. Entonces, bueno, la gente ve eso. La gente puede estar molesta o contenta con el gobierno, pero también ve una oposición que lo que ve es que está peleando entre ellas. Mira, yo vivo en carne propia las peleas cotidianas de la oposición en la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que ellos se tomaron unas vacaciones para ver cómo reacomodan su problema, porque la última movilización nos dijeron, vamos a Tomacaraca, no sé qué. Con el mismo discurso que están diciendo ahorita, no les funcionó, no llenaron ni media cuadra. ¿Ustedes van a tener movilización también ese día? Esa es la verdad. No, eso es una agenda de la oposición. Nosotros andamos en otra agenda. O sea, ese día no va a haber marcha chaventa. Lo veremos después. O sea, nosotros no nos podemos enganchar en las peleas. ¿Por qué estamos en la segunda semana de agosto? ¿Por qué dicen, no, vamos para septiembre? Porque no tienen capacidad de movilización ahorita. Entonces, bueno, decidieron irse de vacaciones. Ahora, si la oposición está de vacaciones o no está de vacaciones, es un problema la oposición. Nuestro trabajo es ponernos a trabajar, ponernos a producir, seguir avanzando, seguir construyendo, organizar mejor los CLAC. Llevamos por 9 mil comunidades, tenemos que llegar a las 30 mil comunidades, garantizar que les llegue a toda la familia, levantar toda la producción nacional, seguir defendiendo el petróleo. Ah, ¿pudiéramos ir más rápido si todos ayudáramos? Sí, pero lamentablemente hay un sector de la oposición que no dice cómo voy a ayudar, sino cómo saco provecho político de la coyuntura que estamos viviendo. Sobre el referéndum revocatorio, diputado, le quiero leer parte de lo que es esta normativa que rige los referendos revocatorios, una resolución del Consejo Nacional Electoral. En su artículo 30 habla de que la celebración del referendo revocatorio del mandato se llevará a cabo dentro de los 90 días continuos siguientes a su convocatoria. Hay personalidades del gobierno o simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro que consideran que este lapso de 90 días debe ser al término de los 90. Hay quienes consideran que, como se habla, que es un plazo que se llevará a cabo dentro de los 90 días puede ser al día 1 o el día 15 o el día 20, no al término del día 90. ¿Usted qué considera? Que es un problema logístico. Es de los tiempos que necesita el Consejo Nacional Electoral para instalar todas las maquinarias, para preparar todos los testigos, para limpiar el registro electoral, para los lazos de impugnación que tienen. Ya yo creo que la presidenta del CNE recordaba las elecciones del famoso 28, el 28, el 28. No se cumplieron los lazos logísticos que amerita cualquier elección en este país y simplemente no se pudo dar la elección. Si tú revisas la experiencia de todos los referéndums, porque esto no es una cosa nueva, el referéndum contra el presidente Chávez duró más de 10 meses, todo su proceso. Si revisas los referéndums que se han hecho en alcaldes, gobernadores, cerca de 13, 14 referéndums, es el mismo tiempo. Claro, fue anterior a esta normativa. No, no, el de Chávez fue anterior a esta normativa. Los otros 13 han sido con esa normativa que es del 2007. Una normativa que no se ha cambiado, por eso también una matriz de opinión. No, están haciendo una normativa nueva para este referéndum. No, esa normativa existe en el 2007 y se han realizado 13 referéndums con esa normativa y siempre se han hecho los mismos lapsos que hoy se están haciendo. La oposición lo sabía. Desde el 10 de enero ellos tenían para convocar su referendo. Estuvieron peleando en enero, estuvieron peleando en febrero, estuvieron peleando en marzo, estuvieron peleando en abril. Tú ves recordar las famosas ruedas de prensa de la MUT. No, no nos hemos puesto de acuerdo. La semana que viene nos ponemos de acuerdo. La semana siguiente llegaba. No, no nos hemos puesto de acuerdo. Hasta que llegaron a abril dijeron, no, vamos a hacer todas las vías. Vamos a pedir la nacionalidad de Maduro en Colombia. Vamos a pedir la carta de la OEA, aplicarla. Vamos a decretar que el presidente no está trabajando y vamos a decretar referéndum. O sea, son los problemas internos de la oposición. No nos pueden achacar nosotros que como ellos tienen problemas internos, entonces ahora nosotros les resolvamos los problemas acortando los lapsos logísticos. No hay referéndum este año por culpa de la incapacidad que tiene la oposición de ponerse de acuerdo. Y no nos pida a nosotros que hagamos algo al respecto. ¿Habría algún tipo de temor por lo que puede ser ese pronunciamiento del voto popular en el caso de que se realice un referéndum de voto? Lo mismo decimos para las asambleas nacionales. No, no van a tener referéndum porque la situación económica está muy difícil. Elecciones a la asamblea nacionales. Le hicimos. Nosotros cuando ganamos, ganamos. Y cuando perdemos, perdemos. Hemos hecho 20 procesos electorales. En los últimos 17 años siempre dicen que le tenemos miedo a las elecciones. Hemos ganado 18 y 2 lo hemos perdido. Cuando hemos perdido, hemos reconocido. Nosotros todavía estamos esperando las pruebas del fraude que iba a presentar Ramos Ayú del último referéndum. Entonces es una actitud ante la democracia distinta. Ahora, una cosa es que no tengamos miedo a la elección. Otra cosa es que rompamos las normas porque la oposición no se puso de acuerdo a tiempo. Es un problema de la oposición. Hablando de normas y de elecciones, diputado, y nos queda un minuto para ir a la pausa y al regreso está la participación de la audiencia. Lo que sí está previsto para este año son las elecciones a gobernadores porque en diciembre fenece el periodo para el cual fueron electos los actuales gobernadores de todo el territorio nacional. ¿Tendremos este año elecciones a gobernadores en Venezuela? Depende de la oposición porque si ellos inician un proceso electoral, un protocolo, paran todos los demás protocolos. ¿Por qué uno excluye al otro? Porque es un problema logístico. Tú no puedes hacer dos tipos de boletas, no puedes programar las máquinas de formas distintas. Entonces cuando se acabe este proceso, donde se acabe, iniciará el otro proceso. Ahora, si este proceso, por ejemplo, han dicho autoridades del Consejo Nacional Electoral Diputado y me gustaría su opinión. Sabemos que no es miembro del Consejo Nacional Electoral, solo su opinión política. Han dicho que todavía no hay nada convocado en el referéndum revocatorio presencial, solo está en los trámites previos. ¿Por qué no se ha avanzado o por qué cree que no se ha avanzado? Porque el Senado está abocado a ese tema. ¿Aún cuando no se haya convocado? Sí, pero tuvo que revisar, por ejemplo, el fraude de la firma, donde, por cierto, 9.000 muertos, 3.000 menores de edad, una cosa que ellos dijeron, nosotros las revisamos, las chequeamos, ¿y por qué metiste 9.000 muertos? ¿Por qué esa actitud fraudulenta permanente? ¿Por qué quererle hacerle trampa a la ley siempre? Esos son delitos electorales que tienen una sanción. Tú me citas el reglamento, yo te cito la ley orgánica de partidos políticos, artículo 32, ¿qué pasa cuando un partido intenta cometer fraude? Si tú y yo vamos al banco y tenemos una cuenta en conjunto y yo meto un cheque y falsifico tu firma, una firma de las dos, ¿el cheque es válido? No, hay que empezar el proceso de nuevo, ¿verdad? Y yo no estoy cometiendo un delito, y eso no tiene consecuencias. ¿Qué pasa con los que metieron 10.000 muertos en una firma? Esa es la forma en que queremos hacer política. Cuando pusieron a Ramos Ayúdol de Presidente, yo critiqué esa opción, él dijo que era un problema de edad. No, es lo que él representa, esa forma, adeca, tramposa, de querer cambiar la ley, de hacer la política. Eso no podemos permitir que vuelva la política venezolana. Eso no es aceptable. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado. Al regreso vamos a atender la participación de la audiencia que llega a través de arroba Globovisión y arroba Primera Página. Héctor Rodríguez, diputado del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional, sigue con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!